En el piso y malherida, así yace Susan Marjorie Duárez Alvarado, una suboficial de tercera de la policía, tras caer de su moto, luego de chocar contra una combi. El accidente ocurrió en la cuadra 42 de la avenida Argentina, en El Callao. El parte policial indica que la combi volteó intempestivamente hacia la izquierda, siendo alcanzada por la motocicleta de la suboficial de 20 años. Tras esto, Susan Marjorie Duárez Alvarado perdió el equilibrio y cayó aparatosamente. La combi pertenece a la empresa de transportes Consorcio Nueva Unión. Su conductor, Rafael Quito Díaz, se defendió. Asegura no tener la culpa. Ella tiene parte de culpa, yo he estado con mi luz, he estado en el carro izquierdo, y yo he volteado y a la hora de voltear me impacta la parte de atrás. Si yo, como dicen algunos, que yo no he cerrado, me hubiera chocado en medio o en la puerta no hubiera chocado. Su pareja, que estaba como cobradora, asegura que el vehículo no iba a velocidad. Nosotros ya habíamos terminado de voltear y sentimos el impacto de la policía. ¿Y ustedes están con sus luces? Sí. En esta zona los choques son recurrentes. Al no haber señal de prohibición, los vehículos doblan en U. ¿Hay señalización aquí? Hay señalización y como ve usted, todos voltean así, se han comido, mire, todo ese espacio, es decir, los camiones, todos se suben a las veredas, a las vermas y, ¿ves? Esa es su forma de voltear de ellos. Y eso es lo que ha ocasionado el accidente. Cuadra 42 de la avenida Argentina y esta zona se caracteriza principalmente porque no hay señalización, no hay semáforos y los vehículos, las cómics de transporte público, pueden venir y voltear aquí en U sin alguna regularización por parte de las autoridades. Esto ha ocasionado que justamente hoy se produzca un accidente donde una policía resultó herida. La policía agraviada fue trasladada a la clínica Bellavista. Por su parte, Rafael Quito fue llevado junto a su unidad a la comisaría de La Legua, donde se realizan las indagaciones del caso.